Lo que va a dejarse de manifiesto es que no hay tapado y dos, no hay dedazo, que va a elegir el pueblo y el gobierno no se va a meter en apoyar a ningún candidato ni a ningún partido. Es una etapa nueva. Y todavía, fíjense cómo es la costumbre, hoy se le alcanzó, más fuerte que el amor. Que todavía hay hasta de los más cercanos que están esperando una señal, pues se van a quedar esperando la señal. Que se sienten, que busquen una silla para que no se vayan a alcanzar, esperando la señal. No va a haber señal. Son los ciudadanos, es la gente, es el pueblo, es la democracia. Y todos tienen derecho. Yo creo que fue muy buena la aprobación en la Cámara de Diputados de esta ley. Le agradezco mucho a los legisladores en general, porque ya se dio este primer paso. Y como a veces hay mucha información, ahora me gustaría leerles, porque me interesa mucho que la gente tenga el común. Un caso, lo expliqué aquí, lamentable. Hubo un enfrentamiento entre elementos del ejército con una banda de delincuentes y se asesinó a una niña en la balacera, en el tiroteo. Muy lamentable y se hizo la investigación. Creo que ya está el resultado y se va a castigar a los responsables. Se está por definir, pero el propio secretario de la defensa dio la defensa dio la instrucción de que se investigara y se actuara de inmediato. Porque no hay encubrimiento. Y se pueden dar esos casos, pero sí aplica el que lamentablemente es la excepción, no es la regla. Desde luego se nos presenta esta situación lamentable, dolorosa, para la familia y nuestros adversarios. Se alborotan los zopilotes. La chombada. Pero este es otro tipo de cuestión. Y esto no tiene que ver con la actuación. Y esto no tiene que ver con la responsabilidad responsable que ha caracterizado a la Secretaría de la Defensa. Una iniciativa de reforma legal integral con el propósito de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa. Con el único afán de que se consolide. Nosotros no queremos un Estado autoritario. Hemos luchado siempre en contra de eso. Y lo lo explico después. Con el único afán de que se consolide. De que mantenga su disciplina y profesionalismo. Y sobre todo que no se corrompa. Como sucedió con la antigua Policía Federal. Acaba de darse a conocer un documental. Todos esos personajes tuvieron que ver con la Policía Federal. y echados a perder. Sobre todo por la ambición al dinero. Entonces, por eso es que queremos cuidar la Guardia Nacional. Imagínense, se deja en seguridad pública, en gobernación. No salen los neofifis. ¿Cuál fue el momento, presidente? Ah, pues cuando tenía que enfrentar el problema de la inseguridad. Y vi la gravedad de que no se tenía con quién. Imagínense. Imagínense. Para toda la República, 40 mil elementos. La mitad, administrativos. La mitad, operativos. 20 mil. 20 mil. De la Policía Federal. Era lo único. 20 mil elementos. Yo fui jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y me tocó gobernar con cerca de 100 mil elementos para la ciudad. Policía. Policía preventiva. Policía auxiliar. Policía bancaria. Y policía ministerial. Imagínense. Para todo el país, 20 mil. Y echados a perder. No todos, desde luego. Sin cuarteles. Ah, y al mismo tiempo, 350 mil elementos de marina y de defensa. con instalaciones, con disciplina, con profesionalismo, que no podían constitucionalmente hacerse cargo de la seguridad pública porque su misión constitucional era la defensa nacional. Es la defensa nacional. Claro. ¿Qué hace falta la defensa nacional? Sí, pero cuando se trata de la defensa nacional, como ha sucedido siempre en la historia, somos todos los mexicanos. Sí, es interesante el debate que se está dando y yo llamo a los legisladores, incluidos a los del PAN, que lo piensen, que en temas de seguridad no debemos de meter la cuestión partidista. No lo merece. No lo merece la gente. Y además, que no me vengan con que están en contra del uso de la fuerza y del militarismo porque no les queda. Eso es hipocresía. En cuanto al financiamiento de todos los programas de bienestar, se está considerando un incremento en presupuestos para programas de bienestar. En caso de adultos mayores, es un incremento de un poco más del 25% en pensión. Y traemos el presupuesto para concluir el Tren Maya, traemos presupuesto para terminar los programas del Istmo, para terminar de integrar la refinería de Dos Bocas, para financiar las dos plantas de la elección. Ahora hay una propuesta para que se puedan quedar hasta el 2028. Sí. Hay una iniciativa. ¿Usted cómo lo vería? ¿O tiene que ser indefinida la presencia de las Fuerzas Armadas? Lo mejor sería… Estaría bien que se ponga un tiempo. ¿Cuál le parecería? Lo que está proponiendo… Creo que el PRI propone 10 años, ¿no? 2028, sí. ¿Sí? Nueve años. Nueve. ¿Qué sería? ¿Sería 24? ¿Sería el otro sexenio? Sí. Terminando y el otro. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Hasta dos mil. Para que sí, en caso de que no va a suceder, no va a suceder, y toco madera. Pero que para atrás los fílderes, que por cierto hoy se va a definir si empata Yucatán con los diablos. Es como si yo digo, no vayan a Los Ángeles, no vayan a Nueva York. ¿Supieron lo que pasó en Nueva York? A ver, ¿por qué no buscas el video? Vamos a verlo. Bueno, ni modo que voy a estar diciendo que no vayan a Nueva York. Bueno, ahí en Nueva York, que es una ciudad bellísima, los que tienen posibilidad de hacerlo. Además, una ciudad cosmopolita, llena de migrantes. Es como una especie de capital del mundo. Y claro que tienen problemas, como los que vamos a ver. Pero ni modo que yo diga, no vayan a Nueva York, porque miren lo que está pasando. Es de mal gusto, es de metiches. O sea, eso no es serio. Pero ya quedó como práctica política y todo eso hay que irlo ya haciendo a un lado. Van a ver, porque parece que es una película. Esto es Nueva York. Coche negro. Miren la forma de robar. La reunión fue muy buena. Con Antonio del Valle, con Francisco Cervantes. Son dirigentes de los organismos empresariales. Y constantemente nos reunimos. Se intercambian puntos de vista sobre inversión en México, sobre la situación económica. Y lo cierto es que hay buena comunicación. Y en esta última plática se llegó a la conclusión de que vamos bien en materia económica. Y ahí vamos avanzando. Si acaso, y eso yo lo expresé, tenemos que aplicarnos más para enfrentar la inflación. Bueno, si me preguntan cuál es ahora mi preocupación principal, es el aumento en el precio de la tortilla. Ayer tuve una reunión para eso, vamos a reforzar el plan antiinflacionario. En eso andamos. Más que en otras cosas. Porque eso afecta a la gente. Y es lo que más me preocupa y ocupa. Siempre estoy pensando en la situación económica, social de la gente. Mucho más que en otras cosas, desde luego muchísimo más que la politiquería. El informarnos a la TikTok. Yo soy un anti-TikTok. No es que esté en contra de esa manera de informar. Pero yo no hablo de corrido. Yo hablo de espacio. Y a mí me gusta siempre contextualizar. Pero lo que tiene más éxito, eso es lo que tarda un segundo. Pues sí, es importante. Se decía antes de que bueno y breve, doblemente bueno. Pero en un segundo no se puede. Entonces, hay que enfrentar eso. Y el libro requiere tiempo. Pero también tiene cosas insustituibles. Invito a todos a que ayuden. Son 500 pesos. Y es una obra de beneficio para la gente de Sinaloa y para el país. Y es en apoyo a todos. Porque que no nos siga costando. Que no sigamos gastando dinero. Improductivo. Del presupuesto público. Tienen un video. A ver. En Lotería Nacional sabemos que a los mexicanos nos gusta ayudar. Compra tu cachito y participa en el Gran Sorteo Especial. Este 15 de septiembre. 240 millones de pesos en premios en efectivo. Y la oportunidad de ganarte uno de los ocho matrolotes en Playa Espíritu, Sinaloa. Con la compra de tus cachitos del Gran Sorteo Especial. Aportas para la construcción de obras con beneficio social como la Presa Santa María en Sinaloa. Lotería Nacional. Si juegas, gana México. Ahí está. Y además, invitar, porque ya viene el Día del Grito, el 15, invitar a todos a la plaza. Vamos a celebrar nuestra independencia el día 15 en la noche. Van a estar con nosotros. Van a participar. Van a dar un concierto. Los Tigres del Norte. Desde antes del grito y después del grito. Como tres horas, tres horas, tres horas y media de concierto. Que lamentamos mucho lo sucedido y enviamos nuestro pésame a los familiares, a los trabajadores. Estamos haciendo la investigación. Se está trabajando con ese propósito. Fueron dos camionetas atacadas. Fueron dos camionetas atacadas. Cuatro trabajadores. Dos perdieron la vida. Dos se salvaron. Los síntomas. Estamos recabando toda la información. Desde luego, buscando las causas. hay indicios de lo que pudo haber sucedido y pronto espero, deseo que se tenga ya una hipótesis más definida y se castigue a los responsables a los trabajadores electricistas pues enviarles un abrazo también fraterno, no están solos yo acabo de estar en esa región creo que en seis meses he ido en dos ocasiones a esa región de Yécora y de los límites de Chihuahua con Sonora, en la sierra y me he reunido con todas las autoridades y estamos atendiendo el asunto eso es lo que puedo comentarle ojalá y se resuelvan las cosas pero el hacer o pretender una chicanada de esas no nos afecta a todos pero afecta más al Poder Judicial y a la Suprema Corte ¿cómo quedaría? ¿cómo van a retorcer la legalidad? eso no es serio eso no es honesto pero eso no creo pues que suceda y si existe el malestar por lo de la prisión preventiva o priciosa hay que buscar la forma legal nosotros lo que sentimos es que si se lleva a cabo esa reforma se abre la puerta a los que tienen poder económico y tienen también poder para el ejercicio del uso de la fuerza es plata o plomo no consideramos que convenga y se hace como que no vivieron en México en la época de García Luna como que eso no sucedió García Luna no está no está preso no y no torturaban y no hacían montajes y no declararon la guerra y no se vestía presidente de militar no eso ¿dónde fue? ¿qué sucedió? ¿eso no tuvo que ver con México? se les olvida todo y en el caso de los medios de información no es una vergüenza no todos también pero apoyando el autoritarismo desatado yo les comentaba ayer que quienes han visto el video sobre la señora Casal Casés lo que me han dicho asombrados porque si les impacta es en manos de quien estábamos como la liberamos digo en este mes nosotros no vamos a permitir que se viole nuestra soberanía tenemos la suerte la fortuna por eso nos extrañó ese llamado a la consulta porque el presidente Biden ha actuado con mucho respeto hacia nosotros hace como dos días porque pues hay muchos intereses siempre no debe tampoco pensarse que es algo ajeno a la política no pero hace unos días una compañera dijo que había declarado el embajador de Estados Unidos que iban a construir un muro en el Istmo si el presidente Biden se comprometió a no construir el muro en la frontera como es que no sólo este se trata de la frontera sino nos los quiere construir aquí si 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 el Istmo es de los oaxaqueños de los veracruzanos de los zapotecos este de los ismeños bueno yo agradecerle mucho a los senadores por aprobar esta ley eso es lo más importante del que se aprobó la ley para que la guardia nacional esté operada tenga la tutela la guía el ejemplo de la Secretaría de la Defensa Nacional eso es muy importante porque lo he dicho varias veces y me voy a seguir repitiendo la Guardia Nacional debe cuidarse para que no se caiga en el mismo error que se padeció con la llamada Policía Federal preventiva que se pudrió se echó a perder fue una escuela para formar a funcionarios públicos corruptos deshonestos violadores de derechos humanos de ahí salieron García Luna Palominos todos esos yo no sé cómo hay legisladores que se oponen a que la guardia nacional no estoy de acuerdo desde luego con su postura porque está avarando la falsedad la hipocresía y la politiquería del conservadurismo de México pero somos libres celebro que se esté aprobando la iniciativa le agradezco mucho a los legisladores que aprobaron esta ley diputados y senadores y me gustaría también hablando con toda franqueza que los gobernadores del PAN los gobernadores de el movimiento ciudadano que expresaran si les ayuda o no les ayuda el ejército si les ayuda o no les ayuda la guardia nacional si les ayuda o no les ayuda la secretaría de marina que no se queden callados y que este puedan expresar si ellos sin el apoyo de la Secretaría de la Defensa sin el apoyo de la Secretaría de Marina sin el apoyo de la Guardia Nacional podrían enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia hay 19 estados que tienen menos policías que los elementos que tiene el ejército que tiene la Guardia Nacional para garantizar la seguridad pública y también muchas gracias a los ministros de la corte que este retiraron una iniciativa para este quitar la prisión preventiva oficiosa lo cual nos iba a generar muchos problemas por la corrupción que lamentablemente todavía existe no sólo en el Poder Judicial sino en el Legislativo y en el Ejecutivo cada vez menos pero desde el principio lo dije hay que barrer de arriba para abajo que es que es lo que se está haciendo limpiar de corrupción de arriba para abajo y lleva tiempo además estaba muy arraigada la corrupción al grado que hubo un presidente que llegó a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México para atreverse a eso le zumba creo que este es un caso que se puede poner atención para que no vuelvan a suceder este tipo de situaciones sobre todo en hospitales que están en municipios y en localidades muy pobres y hacerles saber que la familia de Camila quiere justicia y solicita de su ayuda si este pues si es muy lamentable el caso doloroso para hacer la investigación sobre posibles delitos de negligencia corrupción y para ayudar a la familia le voy a pedir a Rosa Isela Rodríguez que se haga cargo que por favor le ayudes a darle toda la información y se atienda este asunto gracias presidente lamentable y triste en 26 de noviembre del 21 se hace un reforzamiento al estado un reforzamiento con personal del ejército 460 elementos 990 elementos de la guardia nacional con tres helicópteros que se despliegan en lo que es el estado o previa identificación en la mesa de seguridad de construcción de la paz cuáles eran las áreas donde se estaba presentando la incidencia delictiva se despliega y también en conjunto con esta actividad se realizó una operación sellamiento que consistió en apoyar a Zacatecas con el establecimiento de puestos de puestos militares de seguridad en todos los estados que colinda Zacatecas y tuvimos 23 puestos con 943 elementos del ejército participando o ayudando en los esfuerzos en las acciones que se desarrollaban en el estado adelante por favor también dentro de esas acciones se ubicaron nueve municipios con falta de personal de policías para la seguridad pública y la Guardia Nacional asumió esta responsabilidad en estos nueve municipios con 390 elementos en total también aquí podemos ver en la gráfica el reforzamiento de lo que es el refuerzo del 24 de noviembre y la operación sellamiento como tuvimos un total de 5 mil 781 elementos de ellos 2 mil 897 del ejército y 2 mil 884 de la Guardia Nacional también como como parte de estas acciones para coactivar en el esfuerzo se desplegó o ha desplegado desde mayo del 22 a septiembre la fuerza de tarea conjunta México son cuatro ocasiones en las que ha estado aquí y opera regresa a México y de acuerdo a las circunstancias la volvemos a mandar han sido cuatro ocasiones actualmente se encuentra aquí operando en el estado esta fuerza de tarea que son está integrada por personal de la Guardia Nacional y del ejército y en 11 ocasiones ha reforzado aquí las operaciones la fuerza de tarea regional que está controlada por el comandante de la quinta región militar y que son efectivos de todas las zonas militares que integran esa región y que vienen a apoyar aquí a Zacatecas adelante esta es la gráfica que ya mencionábamos hecha de otra manera donde aquí vemos desde diciembre del 18 cuál era el comportamiento de los homicidios vinculados a delincuencia organizada como la tendencia era totalmente hacia la alza es un 152% del 18 hacia agosto del 21 y cómo se fue reduciendo tomando en consideración estas acciones estas operaciones que realizaron para lograr a la fecha un menos 51.5% aquí también les presentaremos unas gráficas de los municipios donde se presenta la mayor cantidad de estos delitos y aquí observamos en Guadalupe Zacatecas una disminución del 33% en Fresnillo del 64% y Zacatecas se ha logrado una contención todavía faltan ahí acciones que debemos de hacer para lograr la reducción pero ahorita tenemos esta contención también se hizo una operación de acompañamiento para lograr que las personas de 13 localidades del estado que habían abandonado sus hogares regresaran a ocupar lo que ya sus propiedades ahí se realizaron una serie de actividades reconocimientos patrullajes presencia en las áreas de Guardia Nacional y de Ejército para lograr esta situación en cuanto a aseguramientos dentro de este plan de apoyo de Zacatecas tenemos 389 armas aseguradas 2.795 cargadores 142.904 cartuchos 16 granadas 218 vehículos 159 detenidos también ha existido detenidos relevantes aquí en el estado son 8 delincuentes que pues eran de los principales operadores de los grupos delincuenciales que operan aquí en el estado adicional a todo esto que se ha desarrollado bueno la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con en coordinación con las otras dependencias del gobierno federal realizan otro tipo de acciones que también tienden a incrementar la seguridad tenemos el desarme voluntario en donde se llevan 3.270 piezas armas largas cortas cartuchos cargadores granadas inclusive también una parte importante la legalización de autos extranjeros que permite de alguna manera ya tener o saber de quiénes son los vehículos que circulan en el estado también otro programa el de jóvenes constructores de paz en las colonias con mayor problemática delincuencial también un apoyo importante de CONACE en donde ha enfocado sus esfuerzos a combatir el secuestro y donde ha tenido resultados relevantes está por implementarse un programa más que se denomina redes por la prevención de las violencias y las adicciones en escuelas esto va centrado a escuelas secundarias y a nivel medio superior todo esto dentro de este plan de apoyo a Zacatecas que se continuará con él y seguirán con las acciones tanto en el ámbito que lidera la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como en el ámbito operativo coordinados con el gobierno del estado muy estrechamente desde la mesa de seguridad y y y ¡Gracias!